Antes de empezar con el vídeo, ronda de saluditos. Un saludito muy grande para Mirta Holguín, para Tiki Rocky, para Toca Monik Zerdi, para Pollitos de Cam y por último para Anel Gutiérrez. Recuerda que si quieres que te salude en el próximo vídeo, tienes que ponerme por los comentarios de este vídeo qué parte te ha gustado más de este vídeo y sobre todo pedirme que te salude. Además, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y seguirme en todas mis redes sociales que siempre salen a continuación en la intro que podéis encontrar tanto Instagram, Twitter como TikTok. Dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, os quiero rabiar y venga, dentro intro. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo Makeover en el canal. Hoy lo que vamos a hacer va a ser una decoración de una boda en la playa en la nueva casa romántica que han añadido Toca Boca en actualización. Lo que estáis viendo actualmente es el antes, es decir, cómo es la casa de vacía y poco a poco vais a ir viendo cómo la voy decorando. He decidido dividirla en cuatro partes. He querido hacer la parte de la playa, la parte de la zona de comer, he querido añadir una parte para la fiesta para después de la hora de comer, pues, ponernos a bailar y disfrutar de esta boda. Y por último, la cocina. Actualmente estáis viendo la cocina, así que es verdad que en la cocina no me he centrado mucho, pero por el simple hecho de que al final, bueno, es una cosa más añadida a la parte de la fiesta, es decir, de la boda. Pero no una de las partes importantes de esta, así que he querido, pues, bueno, decorarla un poquito, pero no he querido dedicarle mucho tiempo. Justamente al lado de la cocina viene la parte de la fiesta, porque todo está ordenado de manera en que todo tenga un poquito de sentido y solo acabar de comer, pues, podamos ir directamente, por ejemplo, a bailar. Los que ya hayáis visto el anterior vídeo, ya sabéis que estas cortinas me encantan y estoy hiper enamorado. Sí que es verdad que más o menos ahora mismo os voy a ir explicando poquito a poquito lo que voy añadiendo, porque sí que es verdad que a veces añado cosas, las quito, pero al final os mostraré en todo, paso por paso, todos los tipos de muebles y todas las tipos de decoraciones que hemos tenido aquí, poco a poco, en esta pedazo de casa, que podríamos decir que una mansión de bodas, donde se celebran bodas y donde quizá, no se sabe, nos casemos en un futuro. Bueno, sí que es verdad que ahí he patinado un poco, porque es que no tengo ni pareja, soy padre soltero de dos niños, pero no pasa, no pasa nada. Como veis, he querido añadir una zona de DJ, donde hay también un micrófono y demás, por si tiene que hablar y demás, y sí que es verdad que he tenido decoraciones en la parte superior, pero la pantalla no me permite mostrarosla toda, pero bueno, al final solo lo único que he añadido es, pues, una bola que más o menos ahí se ve de discoteca, he querido añadir unas luces, pero bueno, básicamente es para que dé un poquito de ambiente, para que aquí todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta sin ningún problema. Después he querido añadir una cámara, que al final ha resultado no ser una cámara, porque yo me pensaba que era una cámara, pero más adelante veréis lo que es, porque he querido hacer como una zona donde podamos hacernos fotos con los, bueno, con las personas, con los afortunados que se casan, ¿no? Y lo que estáis viendo ahora mismo es el comensal, donde estarán todas las mesas situadas, para que todos los familiares, amigos, lo que sea, puedan cenar o comer alrededor de donde están los de las bodas. Sí que es verdad que quiero diferenciar más o menos los que se casan de la mesa de color así moradita, con esas florecitas y demás, y los demás que son los invitados, pues bueno, una mesa más simple, blanquecita. Mira, mi toque para esta zona me he peleado muchísimo, no sabía cómo decorarlo de manera que quedara bien, a veces sentía que quedaba un poco como muy atrapado, no sé, es como que estaba muy lleno y no había como mucho espacio para andar, bueno, eran unas cosas muy raras, pero bueno, ya veréis que poco a poco voy añadiendo, voy quitando, voy modificando, de manera que quede un poquito más monis, y sí que es verdad que hay algunas partes que no se me han grabado porque me ha dado un problemilla el programa, pero no os preocupéis porque os lo voy a enseñar con todo detalle, y todo lo añadido que no lo hayáis podido ver en el momento de la construcción o decoración de esta mansión para bodas, pues os lo iré mostrando poquito a poquito. Como veis, quería añadir así para todas las mesas para que pudieran servirse los cócteles, pero bueno, al final he visto que quedaba un poquito mal y solo quería añadirla en los casamientos, la pareja, para que puedan tenerlo más cercano, y bueno, que la gente si quiere ir, pues que vaya, agarre su copita y demás, y bueno, pues pueda mantener una conversación con la pareja ideal que se casa, no podríamos decirlo. Después he tenido pequeñas decoraciones que no se ven, pero bueno, he amado muchísimo la nueva decoración de coral, de también las conchas, todo, 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 me ha encantado, y sí que es verdad que al final la pared no me, no sé, no me, no me gustaba del todo y decidí cambiarla. Y por último he decidido hacer donde la zona de la boda donde se van a casar y donde ahí van a decir el sí quiero, que estoy muy nervioso, he decidido hacerlo en la playa porque no sé, creo que era una buena oportunidad de hacer algo distinto, así que he decidido hacerlo por aquí para que quede más realista, porque obviamente ya que lo hacemos en la playa, pues vamos a casarnos en la playa. Ahora mismo estaba poniendo pues más o menos las sillas para poder sentar a todos los invitados e invitadas que vienen al casamiento, a la boda, y más o menos ese altar es donde se van a decir el sí quiero, se van a dar los anillos, se van a dar un súper beso, y van a ser por fin legalmente marido y mujer, que tengo muchísimas ganas porque al final no es que haya creado un roleplay, pero bueno, he creado alguna cosilla y me ha hecho mucha gracia y no sé, quería compartirla un poquito con vosotros. Como veis he querido añadir bastantes luces porque después veréis cómo he querido enfocar el tema del casamiento, porque creo que cuando lo veáis con el efecto que le doy, os va a encantar. Y aquí le tenemos, este es el resultado chicos, como veis hay un montón de gente invitada, tenemos a Mar, a todos sus amigos de clase, a los primos, estoy viendo a Cam, Sol y Emi, madre mía, bueno, bueno, hay un montonazo de gente, bueno, está mi hermana, hay un montonazo, pero ¿quién se está casando? ¡Son mis padres! Con el anillo, están con las flores, madre mía chicos, mis padres se van a casar, sí que es verdad que nunca es tarde, nunca es tarde, y si han querido casarse, pues qué mejor que hacerlo, ahí estoy súper contento de que por fin se casen. Ya sabéis que si os gusta muchísimo ponérmelo por los comentarios, porque quizá más adelante hago o incluso un vídeo de la boda de mis padres, ¡ay qué ilusión! Bueno, como veis he querido jugar más o menos con el tema de la noche, porque creo que le da bastantes luces, y no sé, creo que me he enamorado bastante del resultado de la parte de la boda. Como estáis observando, solo en la entrada del recinto he querido añadir lo que viene siendo una mesa con un librito para que todas las familias o incluso las amistades puedan escribir todo tipo de anécdotas o incluso desear la suerte a esta súper pareja. La verdad que me hace muchísima ilusión porque creo que es una cosa que después, cuando se acaba la boda y pasa el tiempo, ves todas las dedicatorias que han hecho tu círculo y la verdad que a mí me haría bastante ilusión y me encantaría que lo hicieran en mi boda. Bueno, como estáis observando, si vamos conectando por aquí, encontramos, como os he comentado, la zona de comensal. Como veis, no he cambiado mucho, al final sí que es verdad que he conseguido que no quede como muy apretado o que no quede muy decorado. Como veis, hay algunas tarjetitas que es los nombres de las personas que se van a sentar en esa mesa, como por ejemplo, pues no sé, los niños de clase, las amistades de mar, y ahí se puedan unir. Y donde estoy yo sentado justamente es donde van a estar, como ya he comentado antes, la parejita que se van a casa. Sinceramente creo que la decoración ha quedado bastante bonita. He querido decorar, como ya sabéis, con la nueva actualización que han añadido porque creo que hay cosas súper chulas. Como os he enseñado antes, traía los anillos, chicos, por si no lo sabíais, ya lo sabéis. Y de verdad es una auténtica pasada. Ahora mismo lo que estáis viendo es donde se va a celebrar más o menos la fiesta, donde las parejas van a poder bailar y disfrutar de la música, chicos. Mirad, como queréis, he querido poner estas lucecitas moradas, que la verdad que le dan bastante buen gusto a lo que viene siendo la salita. He querido añadir algunos globitas que no se veían, pero ahí os los he agarrado para que los podáis ver. Y he añadido estas lucecitas que dan un súper ámbito, no sé. La verdad que dan un ambiente súper guay y la verdad que está súper chulo. Aparte de eso, yo me pensaba que era... Uy, creo que pues tomen las cortinas, chicos. Mejor las cerramos y aquí no me ha pasado nada. Bueno, lo que estaba comentando. Como estáis viendo por aquí, tengo la cámara que digo yo. ¡Oh, una cámara! No es una cámara, es para hacer burbujas. Pero la verdad que me hacía bastante ilusión porque era como un photocall. Que para los que no lo sepáis, es para que las familias y las amistades se puedan hacer fotos con la pareja que se casa para tener de recordatorio. Y como veis por aquí, por último, tenemos la mesa del DJ para que suenen súper temazos y un súper micrófono para cantar. Que mejor no vaya a cantar. No vaya a ser que llueva, que no queremos que llueva en la boda de mis padres. Y por último, pero no menos importante, pero la verdad que es lo menos importante porque es lo que peor me ha quedado, es la cocina. Que no he querido decorarla mucho porque al final en las bodas, pues obviamente no es que se vea mucho la cocina. Así que este es el resultado. ¡Qué bueno! ¡Uh, se van a casar! ¡Viva los novios! ¡Ay, qué ilusión me ha hecho formar parte de esta súper makeover de la boda! No sé qué pensaréis, chicos. No sé si os gustará justamente pues la mansión que he hecho de la moda. Como veis están aquí todos los invitados y por ahí se están casando. Así que un besazo súper, súper, súper grande. Y ahora veréis el resultado final. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!